Señor, abrí mis labios Venida, adoremos a Cristo No es esa, no es esa Venida Es dedicación Venida, adoremos a Cristo Que amo a la iglesia y se entregó por ella Venida, adoremos a Cristo Es dedicación a la iglesia Están incendidas las velas Si no se les avisa, no hay ningún problema Hoy es dedicación Señor, abrí mis labios Señor, abrí mis labios Señor, abrí mis labios Señor, abrí mis labios Con aclamaciones Señor, abrí mis labios Venid, adoremos a Cristo Que amo a la iglesia y se entregó por ella Sabed que el Señor es Dios, que hoy nos hizo y somos su Dios, se ponga de amigas de su rebañón. Ven y adoremos a Cristo, que amó a la iglesia y se entregó por ella. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus ángeles con himnos, dándole gracias y bendeciendo a su nombre. Ven y adoremos a Cristo, que amó a la iglesia y se entregó por ella. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las ciudades. Ven y adoremos a Cristo, que amó a la iglesia y se entregó por ella. Gloria al Padre de un Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los centros de los centros sobre él. Ven y adoremos a Cristo, que amó a la iglesia y se entregó por ella. En Cristo, que amó a la iglesia y se entregó por ella. Ven y adoremos a Cristo, que amó a la iglesia y se entregó por ella. En Cristo, que amó a la iglesia y se entregó por ella. En Cristo, que amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén. Mi casa se llama casa de oración. Señor, que amó a la iglesia y se entregó por ella, su hermosaflow зачем. Mencionó la construcción, que amó a la iglesia y se entregó por ella. Tu gracia vale más que la vida, te alabará tu isla Dios. Toda tu vida te bendeciré, me alzaré las manos y mojándote. Me saciaré de mancares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y me mando bendito en ti. Hoy reprise mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto concluyo. Mi alma está unida a ti, y tu distra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los que nos caen. Mi casa, se llama casa de oración. Bendito eres, Señor, en el templo de tu alma gloria. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensanzaron por irnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Cielos, rocío y amada, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, que salas en los pollitos por los siglos. Montes y morales, bendecida al Señor, cuando termina la tierra, bendecida al Señor. Maldes y morales, bendecida al Señor, maldes y fríos, bendecida al Señor. Están en los inmigrantes, bendecida al Señor, a bendecir el cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzados con himnos por los siglos. Hidros de los hombres, bendecida al Señor, bendecida al Señor. Sacerdote del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos yistedres con himnos por los siglos. Sonido a Dios, bendecida al Señor, bendecida al Señor, alegrouse del Señor, siervos del Señor, o endurecimentos por los siglos. Elosos gloria, nos entregamos al Padre, al Espíritu Santo, siervos del Señor, siervos del Señor, siervos del Señor, Bendito es el Señor en la gloria del cielo, al mar del glorioso y ensalzado por los siglos. Bendito es el Señor, en el templo de tu santa gloria. Bendito es el Señor, en el templo de tu santa gloria. Bendito es el Señor, en el templo de tu santa gloria. Bendito es el Señor, en el templo de tu santa gloria. Bendito es el Señor, en el templo de tu santa gloria. Amén. Los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de oración. Aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios, porque mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, es un monte santo. Muy digno de alabanza. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Muy contento, hoy Dios ha dado la salvación a esta cruz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. ¡Ven! Porque ha estado insinuido a su pueblo. Cuando nace una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Seguro había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y la palabra de todos los que nos odiamos. Para guiar la ciudad de misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que jugó a nuestro Padre habrá. Para concedernos de libres de temor, arreglarnos de la mano de los enemigos. Le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos los días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la estrella de misericordia de nuestros Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para iluminados que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Por orar y arreglar nuestros pasos, por el camino de la paz. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, cuando encendida, porque hoy temo que alocarme en tu casa. Él va por enseguida, y lo presidió muy contento. Hoy Dios ha dado toda la salvación a esta casa. Aleluya. Como piedras vivas edificadas sobre Cristo, la piedra escogida, oremos al Padre Todopoderoso por su Iglesia amada, y confesemos nuestra fe en ella, diciendo, Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Padre del cielo, tú que eres el labrador de la vid, guarda, purifica y acrecienta tu viña, haciendo que sus sarmientos llenen toda la tierra. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Pastor eterno, protege y acrecienta tu rebaño, y haz que todas las ovejas se reúnan en un solo redil, bajo el callado del único Pastor, Jesucristo, tu Hijo. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Sembrador Todopoderoso, siembra la palabra en tu campo, y haz que dé frutos del ciento por uno, para la vida eterna. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Arquitecto prudente, santifica tu familia, que es la Iglesia, y haz que aparezca ante el mundo, como ciudad celestial, esposa sin tacha, y Jerusalén del cielo. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Terminemos nuestra oración con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras defensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Señor, tú que nos haces revivir cada año el día de la consagración de esta Iglesia, escucha las súplicas de tu pueblo, y con senos que en este lugar sepamos ofrecerte siempre un servicio digno, y obtengamos de ti una redención cada vez más plena. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. 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 Bajo tu amparo nos acogimos. Amén. S любовтра, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. 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 Llevaré a la altar de Dios, bendiciones, ni alegrías. réusión, Llevaré al altar de Dios, de Dios que es mi alegría Envíame tu luz y tu verdad, bellas me llorarán a salir Llevaré al altar de Dios, de Dios que es mi alegría Mi alma está sedienta del Dios vivo cuando veré la paz de Dios Llevaré al altar de Dios, de Dios que es mi alegría Espera en el Señor, alma mía, salvación de mi rostro es mi Dios Llevaré al altar de Dios, de Dios que es mi alegría Mi alma se esprende, se debemos olvidar a la casa del Señor Llevaré al altar de Dios, de Dios que es mi alegría Envíame tu luz y tu verdad, bellas me llevarán a salir Llevaré al altar de Dios, de Dios que es mi alegría Mi alma está sedienta del Dios, de Dios que es mi alegría Mi alma está sedienta del Dios vivo cuando veré la paz de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes Bienvenidos todos a la casita de nuestra Padre Acerquemos hoy con alegría para mirarla, pero sobre todo Para dejarnos mirar por ella Acerquemos con la confianza de ser escuchados De que nos ayudará a transformar nuestras tristezas y angustias En gozos, en alegrías que podamos ofrecer al Dios por quien vivimos y somos Como lo hacemos siempre a esta hora todos los días Nos reunimos los sacerdotes para orar por nuestros bienhechores vivos y difuntos Recibo con alegría a nuestras hermanas peregrinas, hijas de María Auciladora Salesianas Que vienen como cada año a ofrecerse, a renovarse, a mirarla, a contemplarla Y a junto con ella decir un sí, hágase según tu palabra Y poder pues caminar hacia el Rey, confiadas en su esporte, en Jesucristo nuestro Señor Bienvenidas hermanas Con humildad pidamos a Dios perdón de nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra, genuina Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Santa Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intersean por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, que ama a ese Dios. Te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso, te adoramos, te glorificamos, Señor, hijo único, Jesucristo, te adoramos, te glorificamos, Señor Dios, Padre todopoderoso, hijo del Padre, te adoramos, te glorificamos, Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad en los ojos, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra suplicar, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad en los ojos, Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Y adoramos, te adoramos, te glorificamos, con el Espíritu Santo, en la gloria del Dios Padre, Amén, 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 Amén. Oremos, Señor Dios, que año con año nos haces revivir el día de la dedicación de este santo templo, Escucha las súplicas de tu pueblo, y concedemos que en este lugar se realice siempre para ti un culto sin mancha, y para nosotros la plenitud de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo por debajo del umbral, manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte, y dar vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, Estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el agua de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas, quedarán saneados. Y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perene e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento, y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un río alegrar la ciudad de Dios. Un río alegrar la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegrar la ciudad de Dios. Un río alegrar la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Jesús, teniendo a Jesús Jerusalén, no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegrar la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Él es Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor. Un río alegrar la ciudad de Dios. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ustedes son la casa de Dios edificada. Yo, por mi parte, correspondiendo al Dios, al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido, Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el Templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el Templo de Dios será destruido por Dios, porque el Templo de Dios es santo y ustedes son ese Templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 En ese momento sus discípulos acordaron de lo que estaba escrito ¡El celo de tu casa me devora! Después intervinieron los judíos para preguntarle ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió ¡Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré! Replicaron los judíos Cuarenta y seis años se han llevado la construcción del templo Y tú lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo Por eso cuando resucitó Jesús entre los muertos Se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello Y creyeron en la escritura Y en las palabras que Jesús había dicho Palabra del Señor ¡Aleluya! 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 Queridos hermanos, nos hemos unido hoy con gran alegría Acompañando a la familia Salesiana, los padres, nuestros hermanos religiosos Pero sobre todo nos hemos reunido hoy en un día muy especial Hace 41 años este templo fue consagrado al servicio de Dios Después de laboriosos trabajos, se levantó este nuevo templo Y hace 41 años fue dedicado Si ustedes contemplan los que vienen asiduamente a la Basílica Atrás hay unas velas encendidas, lo cual no sucede normalmente Solamente el día de hoy se encienden esas velas Hoy podemos contemplar esas velas alrededor del templo Doce velas que nos recuerdan los doce apóstoles Que congregados en torno al altar, en torno a Cristo Celebran al Padre Celestial Cristo es el templo, sí Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo El altar representa a Cristo Que también está marcado con cinco cruces Fue consagrado con cinco cruces Que recibieron el aceite en Santo Crisma Con el cual nosotros también fuimos un día bautizados Ese Crisma que ungió el altar Consagrándolo al Señor Para que representara y fuese el mismo Cristo Cristo que es sacerdote, altar y ofrenda Cristo al centro, el altar Y la iglesia alrededor, escuchando Intriéndose del Señor Esto es lo que representa pues El altar y las doce velas que hoy se encienden Después de la fiesta de la Pascua No hay fiesta más grande en ningún otro templo Que el día de su consagración Ni siquiera la fiesta parroquial Es más, aquí Ni siquiera el 12 de diciembre Es más importante que la Pascua Y el día de la consagración ¿Cómo dice eso Padre? No se me ocupe Cristo nos congrega Congrega a su misma Madre Para que nos enseñe Cristo es la cabeza María lo acompaña María viene a ser la voluntad de Dios María nos invita a congregarnos como comunidad María nos recibe como familia Pero al fin y al cabo familia de Dios Cristo es el culmen Y hacia Él caminamos Solo Él nos salva Sí Como yo lo insisto en algún momento Cristo es el único camino Ajá Es el único que nos salva Entonces ¿Para qué queremos a María? Ah, espérenme tantito Si yo me voy de vacaciones a Acapulco Yo me puedo ir caminando Me puedo ir en una bicicleta Me puedo ir también en un Ferrari Ok Si pudiera Ajá Bueno Ella es nuestro Ferrari Ella es el vehículo Por el cual vamos seguros Segurísimos En este camino Hacia el reino celestial Cristo es el camino Pero ella es el vehículo Que nos ha puesto Dios El mismo vehículo que tomó Cristo Para venir a la tierra Esa es la circunstancia Ella nos enseña a caminar en Cristo Y a decirle Sí en cada momento Hágase tu voluntad Este templo de gloria Nos recuerda sin duda Ese mandato de la Virgen Construya Aquí una casita Donde yo manifieste mi amor Pero a veces creemos Que nada más nos habla Del templo físico Y no del templo espiritual Cristo nos insiste En el Evangelio Destruyan este templo Y yo lo reconstruiré Y Él hablaba del templo De su cuerpo Nosotros también le debemos De construir Esa casita espiritual a María No solamente aquí manifestar Que la amamos Sino en cada momento En nuestra casa En nuestro trabajo En la escuela En el autobús En el metro En los problemas Y circunstancias adversas Como las hemos vivido Estos días Y como hoy Desgraciadamente Está viviendo también La Unión Americana Ahí en En California Con esta quemazón Pedimos por ellos Y nos acordamos Bueno hermanos Las circunstancias Hay que construir El templo vivo El templo espiritual El templo que siempre De gloria a Dios Esta casita Que nos pide la Virgen En nuestra nación Pero que hoy Se manifiesta Concretamente En este templo Que se ha levantado Aquí En el Tepeyac En honor de Cristo Bajo el amparo De nuestra Madre Santísima De Valgo Este templo Es muy simbólico Es un templo Pues que en un tiempo Fue muy criticado Hoy las nuevas generaciones Ya nacieron con él Pues ya Como que se acostumbraron Pero Tiene mucho simbolismo Es un templo Más o menos así ¿Ok? Es la mano de la Virgen Que desciende Sobre su pueblo Con la figura De la tienda De peregrinación Que también El pueblo hebrero Utilizaba Cuando iba Hacia la tierra prometida Es la mano De la Virgen Y por fuera El techo Es del color Del manto Tuquesa El color Del manto De la Virgen De esta manera Nos toma de la mano Y nos cubre Con su mano Por dentro Es de madera Mi padre diría De madera De palo De rama De tronco De árbol Pero bueno Era una manía De búsqueda Es de madera Que simboliza El hallate De Juan Diego Que se abre Las lámparas cayendo Que significan Las rosas Para mostrarnos A la Virgen La cual no está Al centro Sino está viendo Hacia el altar Hacia Cristo Nos está llevando Hacia el camino Nos está indicando La luz Nos está indicando Nuestro destino Juan Diego Juan Diego Que abre su hallate Caen las rosas De la bendición Y nos muestran A María Mientras los pueblos De la tierra Cantan Las maravillas Del Señor Y Cristo Se hace presente En su palabra Y en la Eucaristía Para nutrirnos Y para abrirnos El camino Hacia la vida eterna Hoy celebramos El día De la consagración De este templo El día glorioso De la Pascua Del Señor En este lugar El día En que Cristo Bajó Y consagró Para sí Esto Y puso A María Como intercesora Nuestra Por algo dirá San Agustín Los templos No se levantan En las tumbas De los santos Sino En la gloria Del Dios Que proclamaron Los santos Además hermanos Hoy celebramos El Santo Papa Juan XXIII Es la fiesta litúrgica De Juan XXIII Que convocó Al Concilio Vaticano II Y un día Como hoy Inició ese Vaticano II El ayornamento El poner al día A la iglesia Esa era la intención Del Santo Papa Juan XXIII Juan XXIII Ese pequeño Papa Grande Y mente Que abrió puertas Para que la iglesia Para que la iglesia Respondiendo La proclamación La proclamación Del dogma Teológico Del dogma Cristológico Del dogma Mariano De María Es madre de Dios De Otobos En griego El concilio El concilio El concilio de Éfeso La había proclamado Así Allá por el siglo XX Hermano Hoy celebramos Pues a la madre De Dios Que nos muestra Su hijo En este templo Consagrado Y que junto Con el acompañamiento De nuestro pastor El Papa Nos invita A hacer una iglesia Nueva A reconstruirnos Y a vivir La misión De evangelizar Con alegría A todos los pueblos De la tierra Hermano Hoy es un gran día Felicidades a todos Que Dios Nos bendiga Que a la familia Saliciana La haga crecer Insisto Con alegría Y que bajo el amparo Siempre De nuestra madre Santísima Podamos Como Don Bosco Pues caminar Seguro Hacia la vida eterna Felicidades a todos Los invito A ponerse de pie Y a renovar Nuestra fe Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creen en Jesucristo Su único Hijo Señor nuestro Que nació De la Virgen María Padre Subrió por nosotros Resucitó Y está sentado A la derecha Del Padre Creen en el Espíritu Santo Y en la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados Y en la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Sí, creo, creo Esta es nuestra fe Es la fe de la Iglesia Que nos gloriamos hoy De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Amén Suba nuestra oración Confiada a Dios Y digamos Llenos de fe Conságranos Con tu palabra Señor Para que el Espíritu Santo Rejuvenezca Y renueve Constantemente Nuestra comunidad Y la conduzca A la unión Consumada Con Cristo Oremos Conságranos Con tu palabra Para que Reúna Con nosotros En la unidad De su familia A los que viven Alrededor De esta Basílica Y no Frecuentan La comunidad Cristiana Que se reúne En este lugar Oremos Para que en esta Basílica Los pobres Encuentren Misericordia Los oprimidos Libertad Los tristes Consuelo Y todos los que En ella Oren Experimente La misericordia Divina Oremos Para que Los difuntos Que durante su vida Oraron En esta Basílica Sean Admitidos En la Asamblea De los santos Y tengan La felicidad De experimentar Como Dios Seca Las lágrimas De sus ojos Oremos Por la Peregrinación De las hijas De María Auxiliadora Salesianas Para que La Virgen Santísima La siga Cubriendo Con su Santo Manto Oremos Dios Poderoso Poderoso Y Eterno Que aunque No cabes En el cielo Y en la tierra Te dignas Tener una morada Para significar Tu presencia Entre nosotros De manera Que podamos Invocar En ella Tu nombre Escucha Desde el trono De tu gloria Nuestras oraciones Y concedemos Bondadosamente Todo lo que Temos pedido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén De la fortuna La fortuna De la fortuna El pecado En tu cuerpo, Señor, transforma este vino en tu sangre, Señor, misterio de fe, misterio de amor. Nos une o entrega, perfecto o unión. Transforma este pan en tu cuerpo, Señor, transforma este vino en tu sangre, Señor. Misterio de fe, misterio de amor. Nos une o entrega, perfecto o unión. Ese tipo es de nuestra tierra, estas uvas de nuestro atal, se convienta en cuerpo y en sangre, nuestra ofrenda que fue mi vida. Transforma este pan en tu cuerpo, Señor, transforma este vino en tu sangre, Señor. Misterio de fe, misterio de amor. Nos une o entrega, perfecto o unión. Transforma este pan en tu cuerpo, Señor, transforma este vino en tu cuerpo, Señor. Transforma este vino en tu sangre, Señor, transforma este vino en tu sangre, Señor, misterio de fe, misterio de amor. Nos une o entrega, perfecto o unión. Gracias, Señor. Señor, al conmemorar el día en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad, te pedimos que nos transformes en ofrenda siempre agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado, porque en esta casa visible que nos has permitido edificar y en la que no cesas de favorecer a esta familia tuya que peregrina hacia ti, simbolizas el misterio de tu comunión con nosotros y admirablemente la realizas. Aquí en efecto tú mismo te construyes este templo que somos nosotros y así haces que la iglesia, extendida por toda la tierra, crezca orgánicamente como cuerpo de Cristo, hasta que la lleves a su plenitud en la Jerusalén celestial, verdadera misión de paz. Por eso Señor, te celebramos en el templo de tu gloria y con la multitud de los santos te bendecimos y te glorificamos diciendo. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo! Y en Dios está en el cielo, y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por este pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dante, gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Toma, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acababa la cena, tomó el cáliz. Y Dante, gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Toma, y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia entre nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles y los Santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios, Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus salapanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 como Cristo nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de carne, perdona nuestras defensas como también nosotros perdonamos a los que nos defienden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo, Padre líbranos de todos los males y con seno la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que es reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Amén. Por el héroe de Dios, que quidas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Por el héroe de Dios, que quidas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Por el héroe de Dios, que quidas el pecado del mundo, para los manos. Este es el Cordero de Dios, que quida el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvo. ¡Gracias! 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 Padre, que tu pueblo santo reciba gozoso los frutos de tu bendición y comprenda que las realidades materiales que celebramos en este día de fiesta se han de realizar espiritualmente en nosotros por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastore, teniendo las almas, digna tendrá el reto de misericordia a esta porción de tu rey y tu madre. Señor, que en el Señor bendito, danos los pasados, danos los sacerdotes santos que los pedidos por la Inmaculada y Temería de Guadalupe, tu dulce y santa mano. Oh Jesús, danos los sacerdotes segundo plazo. Y el Señor esté con nosotros. Que Dios, Señor del Cielo y de la Tierra, que ha querido congregarlos hoy para conmemorar el aniversario de la dedicación de esta iglesia, los colme de sus bendiciones. Amén. Que el mismo Dios que quiso reunir en su Hijo a todos los hijos dispersos les conceda convertirse en templo suyo y morada del Espíritu Santo. Amén. Para que purificados de todo pecado puedan tener a Dios habitando en ustedes y poseer en compañía de todos los santos la herencia de la felicidad eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos los hijos. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Amén. 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 Amén.